Música Buenos días, gracias por venir. Esta rueda de prensa es para comunicar que el grupo Los Suaves no podrá actuar en las fiestas de Segorbe. Como ya se han anunciado en diversos medios, yo sí, el cantante, sufrió una caída en uno de sus conciertos. En principio sí que habían anunciado que podrían reaparecer en Segorbe, pero hoy no se han comunicado que lamentablemente no va a poder. Así que sigue con la recuperación. Bueno, la solución que le hemos dado desde inmediato, tanto desde el ayuntamiento como desde la empresa promotora, es que sustituyan a Los Suaves, los grupos Siniestro Total y Barón Rojo, además de La Fuga y Barlin, que ya venían. Entonces el concierto estará compuesto por esos cuatro grupos. Nada más que decir que lo lamentamos mucho y pasamos la palabra a Javi Campos, promotor del concierto, para que no os dé más datos. Hemos compuesto un nuevo cartel, hemos cambiado el grupo Los Suaves por Barlin La Fuga, que ya lo teníamos con ellos, y Sinestro Total y Barón Rojo. Las entradas que se han vendido sirven totalmente para este nuevo concierto. El que quiera devolver las entradas se le devolverá. Diremos un plazo de entrega para devolver entradas por no poder ver Los Suaves. Y nada, de poco más. Nosotros seguimos trabajando con las fiestas, con este concierto, y seguimos vendiendo las entradas para ver a Barón Rojo, Sinestro Total, La Fuga y Barlin. Y poco más. Lamentamos a los seguidores de Los Suaves, que no los podemos traer aquí a Segorbe. Y también pedimos una pronta recuperación de Yoshi, que lleva muchos años trabajando y queremos seguir viéndolo más. Vale, como ellos han dicho, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues estamos trabajando de esta mañana. Esta mañana, ¿cuántas entradas se han vendido? Tenemos alrededor de unas 700 vendidas anticipadas, sí. Y has comentado que se va a abrir un periodo. ¿Cuándo va a ser? Yo creo que después de la Semana de Toros. Porque estamos todos más tranquilos, la oficina, que es Musical Campos, está también abierta. Y nada, pondremos dos o tres días para la gente que quiera devolver las entradas, las puede devolver. A partir de mañana tenemos las nuevas entradas con los nuevos grupos. Para ver que no haya ninguna confusión de los dos grupos, de que hayan dos tipos de numeraciones. Bueno, pero si ya la tienen, puede ir con la… Claro, correcto. Sirven igual, pero para devolver, tú podrás devolver la de Suaves, no la de Baronjo. Exacto. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Tú lo tienes, Quique? No. Eso. Vale. Pues muchas gracias. 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 i e e e e e e e